Dime a ver, Benny Blanco, ¿qué es lo que? Tranquilo, tranquilo, ¿qué es lo que? Heavy, heavy, heavy. Primeramente, gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. De verdad que... Muchas gracias a ustedes. De corazón, de corazón. Primeramente, yo siento curiosidad. Para hacerte claro, con respecto al nombre artístico que tú tienes, Benny Blanco, ¿de dónde surge esa idea? A mí, cuando era chamaquito en el barrio, me decían Benny Blanco. Ok. Me parezco a un actor, un Gianlui Gossamo, y me decían que él hizo un papel de un gangster en la calle, que es Benny Blanco. Y siempre me llamaban Benny Blanco. Benny Blanco, ¿usted parece a Benny Blanco? ¿usted parece a Benny Blanco? Y se me quedó. Y lo hice de mi nombre de Facebook. Ok. Y cuando empecé a hacer música, me dicen, ¿qué nombre va a usar? Y un pan amigo me dice, Benny Blanco. Benny Blanco. Se quedó, ya. No hay que joder mucho. Digo esta pregunta porque en un momento existió, en el 98, un productor musical de Puerto Rico, llamado Benny Blanco también. Sí, sí, yo sé, yo sé. Hay par de Benny Blanco. Hay un tro, por eso es que lo escribo de una manera. Ok. Ok. ¿Cómo te inicias tú en eso de la música? ¿Cómo da inicio Benny Blanco en querer formar parte de esto, de este movimiento? Yo siempre me escuchaba la música y siempre estaba en eso. Y tenía ideas siempre de hacer los remix. Yo nunca en verdad empecé a hacer música original. Ok. Un día me pongo a joder. Me voy para la casa de un amigo mío que tiene un estudio. Le digo, yo tengo una idea, vamos a ver lo que sale. Y salió un palo. Ok. Y seguimos. Lo hice tres veces y salieron tres palos. Y digo yo, creo que soy altista, loco. Vamos a seguir en esto. No, porque según tengo entendido, según tengo entendido de que tú comenzaste como a darte presentaciones como una, como más o menos en una categoría como de standing, stand-up comedy, algo así. Sí, sí, sí. Eso fue un relajo. Estamos todos en Chercha y Baine. Dicen, oye, tú vienes a ser comedia, ¿verdad? Un amigo mío, Pocho. Pocho me firmó por una vaina y me dice, oye, ¿tienes un show tú? A ver cómo tú sales. Vamos. Hicimos un palo. Sale una gente de la audiencia y me dice, oye, yo trabajo de tal y tal. Yo es que te quiero poner, te quiero dar siete minutos y te vamos a pagar. Yo soy un tigre de calle, si me hablan cuarto, vamos. ¿Y sin estar preparado ni nada? Sí, yo estaba preparado ni nada. Yo tenía como un par de historias de la familia que no hay quien no se cura con esa historia, ¿me entiendes? Y la tiraba y todo el mundo se reía y me pagaban mil ciento cincuenta por ciento minutos, por siete minutos. Ok. Y doscientos y a veces cien pesos por cuatro minutos. Digo, ajá, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no? Pero eso no fue una carrera que yo en verdad ataba para eso. O sea, tú no tomaste en serio eso. Eso fue algo experimental. Ok. Algo como momentáneo, digamoslo así. Vamos a ver. Y echaste la suerte, pero, Pocho, le te fue muy bien, entonces, si te pagaban. Sí, me fue bien, pero no había pasión. ¿Me entiendes? Yo no tenía mucho amor para hacer eso, porque ya la luz como me brillaba. Y hacer música y estar ahí hablando es una cosa totalmente diferente. Estar ahí hablando como que se te entra una vaina. Y yo soy un tigre de calle que se me sale vaina que agarra el huevo. Ya. Y estoy con un tigre, pero eso es lo que lucía. Y todo el mundo, ay, mira este tigre. Y el diablo. Ya. Y no, y se dice también que dominar el público es difícil. O sea, como mantener la atención del público hacia uno. Sí. Es un poco complicado. Yo creo que es porque yo soy verdadero. Yo le doy al mundo lo que soy. Y cualquier persona puede sentir eso. Que miran a una persona y dicen, eso es lo que es ese tigre. Ese tigre es lo que habla. ¿Tú me entiendes? Y todo lo que yo digo es lo que yo soy. Y todo lo que yo soy. Gracias por ver el video.